Bueno, Demente, es tu segunda edición de COS JUGARME AWARDS. El año pasado viniste a comer, ¿hoy capaz a un premio? No tengo ni puta idea. ¿Pero streameaste este año? Este año le metí, le metí, sí. ¿Ya tenés más tigueres que yo en Twitch, la concha de tu madre? No era tan difícil. Me encanta. Ey, él picantea también, así que va a poder hacerle preguntas piolas. ¿Streamer de año para vos? Qué pregunta piola hizo Gonchito, eh. No, no es mía. ¿Pero conoces al que maneja la pantalla? Una red polémica. No, no sé. Ahí, los que están con las computadoras, deben manejar la pantalla. Sí, la manejan. ¿Con una computadora la deben manejar? Sí, calculo que sí. ¿Y tiene internet la computadora? Sí, porque si no, no podrían tener abierto el OBS en el momento. Claro. Sí, tienen. ¿Y se puede poner pornografía? No, ¿cómo vas a poner pornografía, idiota? Porno Gentai, como le gusta Momo, ¿no? ¡No seas estúpido! No seas estúpido, que nos conocimos hoy. ¿Dónde se fue el Momo? ¿Se fue la mierda? Sí, pero... Quiero dar la mención, y una de las menciones más grandes de todo el evento, al Kun Agüero que vino hoy acá. ¡Ya! Joda. No vino. Menos mío. Bueno, no se enojen. Amigo, ahí está, se acabó de decir eso porque dijo eso, te juro, yo por Dios que me imaginé un... ¡A peli! ...toro luces, todo ahí, salió el Kun Agüero de una plataforma móvil, vestido de boxeador, mirando para abajo con bailarines alrededor mirando para adelante, haciéndose una coreografía mientras cantaba para el celular de una, pero no, nos trablé a todos el Martín Coscullola Martín Pena Salvo, más conocido por su familia era obvio que no había venido ¡La puta que me parió! ¿Te perdiste? ¿Estás bien? O sea, vuelta era una nena que no tenía cara no había nada en esa cara no había nada y entonces nada, así apenas la dio se la dio vuelta y se fue a echar a correr ¡Ay, la coche de tu madre! Amigo, lo que hice, cagó todo el pibe che, igual, una cosa más que yo decía, no, ¿cómo no va a estar este clip? pero a la vez digo, no, bueno, está bien que no esté porque está en el canal de Coscu pero el de, ¿Visa cuánto vale tu culo? amigo, si tenía, tenía que estar inagulado tenía que estar porque fue muy épico, pero bueno también eran, éramos 25 monos eran en el canal de Coscu y tampoco Coscu va a decir y el premio al mejor clip del año es para mí guanardo, más nada, pero tuvo, ¿eh? en su cara, más único en mi evento mi premio, todo me lo merezco yo NO ¡No! ¡No! ¡Te asustaste! ¡No! 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 ¡Soy tremendo goloso! ¿Vos vas a salir esta noche? ¿Qué no vas a salir, Roberto, si tenés 50 años y seguís saliendo con un pibe de 15? ¡Mirá lo que es ese pelito, parecés el abuelo del duqui, Roberto! ¡No te hagas el estúpido! ¡Soy tremendo goloso, Roberto! Todo lo que el otro día me dijiste que te morí de ganas de que te hagan un Papá Nicolás con la lengua en el culo. ¡Nada, te está ganando! ...que está acá. Le voy a decir algo muy importante de él. Yo una vez me lo cogí por una caja de ravioles de pollo y verdura. ¡Mamá, mamá! ¡Por favor! No tiene sentido. Estamos llegando a la parte emotiva y tira esa. A mí Jerónimo Benavide me cogió por una caja de ravioles de pollo y verdura. ¡Desquiciado! ¡Desquiciado! ¿Qué se siente ganar este premio? Porque este premio te sube el ánimo, creo que de una manera... Tiene un plus. Y es un cariño lindo y está bueno para ver el Instagram ahora un poquito. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Soltero, Luken! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Lo repite tres veces por la duda! No, para que se des cuenta de su bolita gramera real. Fue a la clase y tenía 25 puntas en la cama. Es así, Graf Fitness apoyando el evento. Pequeños emprendedores apoyando el evento. Fuerte el aplauso. No solo nos esponsorea Nike, HyperX, Red Bull, sino que también pequeños emprendedores, marcas por honga como Graf Fitness. ¡Joda, pa! Gracias. Una pregunta más picante que él te responde. Una pregunta más picante. ¿Cuánto chimichurri al choripam? Termina el evento y fumamos Faso. Me gusta. Gracias, Carrera. ¡Bienvenido, Carrera! Así que le agradezco a todos porque, no sé, empecé hace poco con el stream y de repente no sé qué jugar. La paso re bien con Love. ¡Cállate! Es mi momento de brillar. ¡Me conseguí llegar acá! A mí este chabón es muy bueno. Se te transmite buena vibra. No lo conozco. Y yo dije, cuando dijeron primero a la mejor persona, dije, se lo va a ganar él. Y ni lo conozco. Imaginate qué buena vibra que transmite, boludo. Muy capo. ¡Ah, dale! Pero la paso bien. Estuvo con tu amigo de mierda. Es una alegría estar acá porque llegué full picante. Y encima es chileno. Los chilenos tienen, todos los chilenos, capaz que es el chileno más gangsta, amigo. Y te habla, boludo, que te habla a los chilenos, boludo. Y es como si fuera, no sé, boludo, el primo de Jesucristo, boludo. Tiene un acento ramigado de los chilenos. Como dice el piberío, como dice el piberío. ¿Qué piberío? Si tenés 40 años. ¡Picantovic! 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 El picantovic de oro, bro. Son muy grandes para hablar como los pibes. Dejá a los pibes, dejá a ellos. Mirá, mirá quién está ahí. ¿Quién? Yelago. Sí. Full fachero. Sí, full fachero. Full buena gente, full todo. Falta que tenga la pija gigante nada más, Yelago. No hay ruleta. No, me la conté. Yo no era acá para apostar. Este no es el casino flotante. Ah, entonces me voy ahora. No, no, pero esperá. Hay comida. Hay bocha de comida. Aposta, aposta. Apostamos comida. Igual va acá, porque si te vas a ir al flotante, llévalo a Seco también. Sí. Y Seco me dijo, cuando me encontré, me dijo, salen esas apuestas, pa. Estoy picado. Y en realidad, si vas para el casino, tráelo a Seco, que debe estar ahí. Streamer de IRL del año, amigos. Que le sirva de mensaje, todo lo que dijo. Que dijo una... Te cambio, me la llevo para casa. No es el novio, yo. Que lo taga, venga, chaval. Streamer de IRL del año, amigos. Que le sirva de mensaje, todo lo que dijo. Que dijo una... Te cambio, me la llevo para casa. ¡Gracias! Hoy, premio doble Quiero que vean los detalles que tiene Cortesía de Don... bueno, cortesía no porque me dolió Ya sabemos Me dolió el ahorto fuerte, pero se lo merece más que nadie ¿Puedo decir una cosa? ¡Obvio! ¿Puedo contar una intimidad? Yo quiero contar, antes de que suban, esta persona que está acá Le voy a decir algo muy importante de él Yo una vez me lo cogí por una caja de ravioles de pollo y verdura No, no, por favor No tiene sentido Estamos llegando a la parte emotiva y tira esa Y Jerónimo Benavides me cogió por una caja de ravioles de pollo y verdura Se lo regale, se lo haga Estamos escuchando todos los pibes que están allá todo el día Amigo, más que merecido Ahora vamos a recatar unos... Amigo, ayer sí hubo un evento que me hizo un clic en la cabeza Fue ayer, amigos Me vi que todos los argentinos tenemos el mismo pelo, amigos No podemos ser tan fracasados Todos tenemos el mismo pelo Yo tengo el mismo corte y el mismo pelo que él Él tiene el mismo corte y el mismo pelo que Seben Seben tiene el mismo corte y el mismo pelo que Duki Y Duki que Coscu, Coscu que seco, seco que... Amigo, no te... no paras más Si te ponés con para, no paras más Por eso me quiero hacer una rapadita, una flecha acá Y una verga a los dos costados para por lo menos marcar diferencia, brother Porque no puede ser, todos con el pelo blanco, boludo Concha de mi hermana, somos todos iguales Somos todos clones, loco Está bien que somos argentinos Pero tampoco para que seamos coreanos La concha del malo Bebios, quiero que vayas a la trili Que hables un poquito de todo lo que te toca hacer día a día Argentina es un país con buena gente No, y encima lo más lindo es que nadie le copió a nadie Porque tipo, qué sé yo Yo lo vi de alguien, me gustó El otro lo vio de alguien, le gustó Y así pum Ahora vos veis, amigo Literalmente toda la escena de Argentina De lo que vos te imaginas Hasta Robert, amigo 75 años tiene Robert, amigo Se jubiló hace dos décadas, Robert Y tiene el mismo pelo que yo, ¿entendés? Es argentino, bro Es argentino Tanto tiempo Y bueno, el picantito es claramente un chistecito Somos todos muy facha, bro No puede ser Hay que negar que es muy facha el corte Bueno, la verdad que no me lo esperaba ni en pedo Bueno, en el largo de la noche La verdad que ha estado hermoso, hermoso Ya estamos terminando Y escucho mucho la palabra Me caigo a pedazos Yo quiero que la cámara No sé, esta me está tomando ¿Cuál me está tomando? Esta que me enfoquen bien la cara Yo digo, bueno, voy a ganar Voy a ir a la Sea World Voy a caer Facherardo Amigo, tomo sol Full virgen Me he pelado entero, amigo O sea, yo literalmente me caigo a pedazos nazis Des, desgrafiteando la pared de lo que mami A la troleada del año Y el primer premio a la troleada del año Es para Salvit 4 Salvita ¿Qué? ¿Está? ¿Lo tenemos? Acá dice primer puesto Salvita Pero se lo damos Porque se equivocaron los de la producción Bueno, perdón No me caguen a putz Estoy leyendo ¿Entendés que estoy leyendo? No lo inventé Estoy leyendo acá ¿Qué dice Salvita? Bueno, no, Salvita, pará Que no, no, ni apareciste en la terna Gobir, me estás cargando Eh, el premio es para Me estoy cayendo a los pedazos Me estoy cayendo No paro de garciar encima Me estoy cayendo a pedazos Eh, de IRL Del año Amigos Me la llevo para casa Que dijo una banda de cosas Nessie Y nos parece una terna muy importante Porque el crecimiento de Twitch Y el crecimiento de lo que estamos haciendo hoy acá Literalmente Es En un gran porcentaje Gracias a esa gente Que se adaptó Que le dio una oportunidad Que se juntó con Muchos de los que estamos hoy sentados Y que ya veníamos streameando Para hacer contenido juntos Y meterle Un poquito de lo que hacen ellos Por eso Quiero dar la mención Y una de las menciones más grandes ¿Esa a mí? De todo El evento Al Kun Agüero Que vino hoy acá Ya No, amigo, pensé que No vino, pero Estaba hablando de la adaptación Y pensé que a mí No recuerdo haber escuchado ese discurso No me la conté Que estaba con el celu Justo cuando me presentó Me quería cortar la happy Era obvio Que no había venido Empezé hace poco con el stream Y de repente No sé qué jugar La paso rabia con los Cállate Es mi momento de brillar Me costó llegar acá Cállate 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 Un premio que pensé para él Es el premio más chiquito De todos Pero no es insignificante No sé si lo llegan a ver Este premio se lo quiero dar A un amigo Que también ha luchado Mucho Por su comunidad Este premio es pequeño Como el gran Dengue Olil Seven Y se lo quiero dar Porque Cuando lo vi Pensé en él En el primero que pensé Y porque ¿Qué es lo que pinta? La estamos escuchando Todos los pibes que están allá Todo el día Amigo Más que merecido Fuerte el aplauso Para todas las duplas ternadas Estoy con la dupla de mi vida Acá al lado Y como buena dupla que soy Ah mirá estábamos ahí en la gráfica Estábamos nominados nosotros No, no, no Los metimos ahí de onda Pero escúcheme Estamos muy mal de tiempo Y yo que soy re buena dupla Me olvidé de mi dupla Ni la presenté para presentar La presentación de la dupla Vea Bien Los nominados para Los apostadores Los reyes del gambling Lo que sea Son A ver quién son A ver quién son No, me pusiste la de freestyler Gobir Me están matando Me están matando Gracias Es un capo Mera Una pregunta más picante ¿Cuánto chuchuchun ¿Cómo troleó el COSCO Al principio del evento? Termina el evento Y fumamos FASO Me gusta Gracias Carrera Bienvenido Carrera Quiero que sepan todos los que No Ahí está Amigos Disfrutad lo más que merecido Los dos Disculpen Esta terna queríamos tener Un poco más de tiempo Pero se nos vino el evento encima Va a haber mil cosas para hablar Y loco Nada es full fachero el outfit de bruno el outfit de bruno lo hizo el mismo chabón que me hizo el outfit a mí amigo está muy muy volado pero se le va a ocurrir pero todos al crónico también saben que el año que viene se la comen entera bueno la cagué pero para cortar un poquito que nos ayuda ahí o sea este premio está está medio jugado porque es un premio que se yo medio medio enfermo por así decir pero pero bueno a mí me salvo bastantes días bastante semanas bastantes años una pose una pose para la cámara tipo modelo sí obvio pero no sé si me quedo acá o igual tengo micrófono me quedo acá donde vos quieras donde te gustaría quedar acá estás espléndida así que puedes quedarte donde quieras ya perfecto bueno bueno voy a no sé ahí los que están con la con una computadora sí porque si no no podrían tener abierto lo es claro si tiene y se puede poner pornografía no como vas a poner pornografía idiota porno genta y como le gusta momo no seas estúpido las leyendas nacen en un momento y se la recuerda cuando mueren acá la leyenda nació hace 10 años y creo que había que recordarla así que eric por favor para mí el premio más importante de todos porque los awards no existirían si no es por este tipo el streamer leyenda amigos y un aplauso muy grande para martín pérez y salvo el streamer leyenda yo creo que este fue tipo este momento fue el corte el más piola de todo el evento literal fue el más piola del evento porque o sea todo amigo todo tipo no sé cómo lo presentaba momo las palabras que dijo antes la cara de coscu sentado en su evento viendo lo que logró y la musicalidad todo boludo fue literalmente un momento épico boludo para martín pérez y salvo el streamer leyenda y salvo el streamer leyenda